¿Qué es la Comisión FUNA? Desde Chile, la Comisión FUNA que lucha en contra de la impunidad quiere exigir justicia para nuestros hermanos en México. Queremos saber dónde están. Si no hay justicia, ¡hay el FUNA! Si no hay justicia, ¡hay el FUNA! Si no hay justicia, ¡hay el FUNA! ¡Todos somos Ayotzinapa!